Viene el 85 y me destrampo otra vez, pero luego ya viene la prueba del Gilberto, el huracán Gilberto. Y dije, no, ya fue mucho. El huracán Gilberto estábamos aquí, salimos, era Pepe de la Luz, María Elena Mesa y un servidor, y Leticia, una compañera reportera que vivía ahí en la esquina donde estaba el edificio este de Banorte. Ella reporteaba y entonces, vamos a cenar. Salimos ese día sin hablar unas Olimpíadas, salimos aquí ya como a las 9. El lociero había terminado, pues en el 88 terminó a las 8 de la noche. Y empieza a llover, va Javier Lozano, que era el productor, le dijo, voy a estar ahí por si me ofrece algo, Javier. Y va él, en su carro, ahí estábamos en la esquinita donde está ahora la parcelería Leticia. Ajá. Ahí estábamos empezando a cenar, pero yo ya me había tomado dos tequilas. ¿Verdad? Y entonces le digo, sí, ahorita te alcanzamos, Javier. Y le digo yo a Pepe, vámonos para, pues, para ver qué es... Ah, porque nos dice Javier, está saliendo una cintilla en el Canal 13 de México, de que se desvió la trayectoria del... Del huracán. Del huracán y que es muy probable que pase por Monterrey. Por la región, si te digo, la va a pasar. Y entonces, bueno, pues vámonos. Y yo me siento ahí todavía, pues, digo, tequilado. No lo voy a negar. Porque mientras que eran peores son manzanas, yo creo que me tomé dos más. Entonces yo llego acá, ¿verdad? Y digo, no, pues al cabo esto pasa y nos vamos. No. No pasa y no pasa y no pasa y no pasa. Café, café y fumando como de loco. Y duré 25 horas y 15 minutos a partir de las 10.40 de la noche hasta la madrugada. Sí, como a las... Bueno, a las 0.30 del domingo. Esto empezó el viernes a las 10.40 de la noche. Digo, que nos sentamos ahí en la AW. Ajá. Y luego se fue la AW y se entró la XCT y luego se nos fue la planta y pedimos diésel. Nos llevaron diésel. O sea, la noche del huracán. Ahí tengo yo un relato, ¿verdad? Y ahí dije yo, no, ya, esta fue la última vez.